En el año 2013, del mes de mayo, Armando Humberto del Bosque Villarreal, un joven fue detenido y privado de su libertad por parte de elementos de la Marina Armada de México en Colombia, Nuevo León. Posteriormente, su padre encontró el cuerpo sin vida de Armando el 3 de octubre del mismo año, cerca de la base de operaciones que tenía la Marina en ese municipio. Ante estos hechos, hay cuatro marinos detenidos por el delito de desaparición forzada, los cuales han reducido su condena de 22 años a 9 años, situación que lamentan los familiares de la víctima y directivos de derechos humanos. Después, en la trayectoria de todo este proceso judicial que don Humberto ha encabezado y dirigido, viene una sentencia inicial de 22 años, seis meses de prisión, que estos marinos y sus abogados apelan y finalmente hay una sentencia actual de nueve años, dos meses. Que Raúl Enrique Sánchez Labrada y los demás marinos que están siendo sentenciados, son penalmente responsables por el delito de desaparición forzada de personas. Se queda completamente establecida la responsabilidad de estos marinos. Los directivos del Comité de Derechos Humanos, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, no están de acuerdo con esta reducción de la sentencia de desaparición forzada, por lo que esperan se le castigue por homicidio. No estamos de acuerdo con esa sentencia de nueve años, eso es evidente. Estamos muy molestos por esta reducción, pero sí estamos de acuerdo en que finalmente sean sentenciados por el delito de desaparición forzada y en su momento, eventualmente, por el delito de homicidio. Han pasado nueve años y cuatro meses de este lamentable suceso de la desaparición forzada y muerte del joven, en donde su padre, don Armando del Bosque, ha encabezado su propia lucha para obtener justicia para su hijo y la reparación de los daños. En el caso de la Marina, se quiere oficiar a la Secretaría de Marina para que ejerza una disculpa pública, actos que conmemoren el honor de Armando Muerto del Bosque Federal y perserven la memoria, como puede ser mediante un monumento en la plaza principal de Puebla de Colombia, de Anáhuac, Nuevo León, o cambiar la mongulatura de una calle. Queda mencionar que este proceso es uno de los pocos en el que se ha logrado obtener justicia, ya que el 99% de los casos se quedan en averiguaciones por el alto grado de impunidad que existe tanto en el Ejército Mexicano y la CEMAR. Imágenes de Gil Rodríguez para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.